Monseñor Carlos Osoro ha invitado a los sacerdotes de la diócesis de Valencia a seguir el ejemplo de santo Tomás de Villanueva y a salir sin miedo de sí mismos para ir a los demás. Él nos está impulsando a salir de nosotros mismos y a ir a los demás. Yo creo que es una gracia tremenda. Y en este colegio, decir esto en este colegio y en este lugar y en esta reflexión de esta mañana del fundador de un arzobismo de Valencia como fue santo Tomás, pues esto todavía tiene mucha más fuerza. Porque este sí que salió de sí mismo también y implantó una manera de estar y de vivir especial que al fin y al cabo es la que nos invita a tener. Porque la iglesia muestre con obras y con palabras, no solamente con palabras, lo que lleva entre manos. El arzobispo ha pronunciado una conferencia sobre santo Tomás de Villanueva y la pobreza, con la que ha clausurado las jornadas formativas sobre la teología de la caridad dirigidas a sacerdotes y organizadas por Cáritas Diocesana de Valencia. Las jornadas que han llevado por lema, id y testimoniat que el reino está cerca, se han celebrado desde mediados de febrero en el Colegio Mayor Santo Tomás de Villanueva.